Música, música, todos a la pista porque va a empezar la música Ella viene de Miami, de la ciudad del sol, de la mano de un gran empresario llamado Evelio Herrera Reitero, no la he visto actuando Pero el video que vi y que promuevo hace unas semanas más o menos Me dice que tiene talento, tiene gracia, tiene salero y tiene dominio escénico Se puede convertir en una estrella de la música urbana Raimundo, dilo tú que yo me quedo mudo Bueno, de la mano de Evelio Herrera, un hombre que sí sabe manejar los talentos Llega a la tarima de Bebeto TV, la gracia, el encanto, la belleza de Anche el Blue La princesa Muy peligrosa, mi amor, soy una asesina del corazón Te busco en un modo y después me voy, no tengo remedio pa' tu dolor Soy peligrosa y bien fatal, una cecita fenomenal Soy peligrosa y bien fatal, una cecita fenomenal Tú quieres mi cuerpo y quieres mi amor, pero yo no sirvo, pa' eso me love Soy una asesina, una seductora, ten cuidado, soy bien peligrosa Tú quieres mi cuerpo y quieres mi amor, pero yo no sirvo, pa' eso me love Soy una asesina, una seductora, ten cuidado, soy bien peligrosa Me llaman serra sin compasión, soy una perversa de corazón Entiendo y exito y después me voy, no tengo que ver con tu dolor Es peligrosa y bien fatal, una asesina fenomenal Es peligrosa y bien fatal, una asesina fenomenal Peligrosa, peligrosa, atractiva y seductora Una perra que te atrapa, que te envuelve y te devora I mean you're blue so dangerous, look my way so scandalous Peligrosa, peligrosa, quien te da vida y te devora Peligrosa Tú quieres mi cuerpo y quieres mi amor, pero yo no sirvo, pa' eso me lo Soy una asesina, una seductora, ten cuidado, soy bien peligrosa Tú quieres mi cuerpo y quieres mi amor, pero yo no sirvo, pa' eso me lo Soy una asesina, una seductora, ten cuidado, soy bien peligrosa Bien peligrosa Bien peligrosa The queen Bien peligrosa Gallardo Bien peligrosa Special K Bien peligrosa You know it's dangerous Bien peligrosa Bien peligrosa La campana Bien peligrosa Angel Blue En vivo En Bebeto TV El que dice que lo que Ay mi madre La tarima está cogiendo fuego, fuego, fuego Bienvenida Angel Blue Gracias ¿Cómo estás? Muy bien Ahí me desperté Ahí te desperté Ok ¿De dónde viene Angel Blue? Yo soy de Valledupar, pero resido en Miami Valledupar ¿Qué es Valledupar? Es la tierra del vallenato Es la tierra del vallenato La tierra del vallenato ¿De qué país? De Colombia De Colombia Colombiana Vallenato, ¿qué es eso? Es de Colombia Repítame el nombre Valledupar Valledupar, Colombia Pero tú te criaste en Miami Por ejemplo En los Estados Unidos En los Estados Unidos Sí No en Miami No, a los cuatro añitos ya me mudé para Minnesota Para Minnesota Ay, fue la tiga de los Twins de Minnesota El equipo de pelota Sí Oye, dime una cosa Angel Raimundo Dímelo ¿Tú no quieres hablar? ¿Tú estás mudo? Bueno Porque él es el que vino Angel Blue Se puso mudo Tú sabes que nosotros nunca habíamos tenido tanto público Aquí hemos presentado grandes artistas al igual que tú Pero hoy este estudio está lleno Está lleno Sí, está lleno Tú lo has llenado Lo que indica es que Ebelio tiene garantizado una buena puerta por ahí Angel Blue Oye, oye, mírame Ebelio Ah, ey Dime una cosa 19 años 19 años Qué bueno ¿Cómo está tu vida de compromiso a nivel del amor? ¿Tú ves? Soltera Soltera sin compromiso Yo lo conozco Yo conozco al tipo No quería hablar ¿De qué cuerda? De la tercera De la tercera Una cosa Angel La música tuya La urbana Una mezcla Hip Hop Sí, una mezcla de pop urbano Con un poquito de trap ¿De trap? Sí ¿Te gusta el trap? Me encanta Bad Bunny, baby Ya te verías Dame un trap ahí Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Ya a ti te soporto tu locura Tú quieres un viejo ¿Estás segura? Ah, está bien Pero bien Lo hace bien entrar Improvisa además Y de tal palo está la astilla Yo quiero que la gente vea La madre de Angel Blue Atención Y la prima La prima también está ahí La madre y la prima Atención Estados Unidos La madre Atención Puerto Rico Mega TV Aguanta un tiló Felipito, dame un tiló Aguanta Esa es la madre de Angel Blue La asesora de imagen Diseñadora de todo Esa es tu madre Sí Ponme la prima Atención Puti Ponme la prima Una doctora Una doctora en Brasil Una doctora en Brasil Va a aparecer en mi segundo video musical Que vamos a grabar acá Este domingo Bueno, entonces diría Dejad que Angel venga a mí Detrás vendrán las madres Sí, claro Es así Y además de eso Vendrá la doctora Que va a salir en el video También Ay, qué bueno Hasta cuándo está aquí Angel Blue En gira promocional Ya el lunes es mi último día Ya el martes me voy para Puerto Rico ¿Para Puerto Rico? Sí Atención Te están viendo ahora mismo En Mega TV Puerto Rico La cadena SBS Mándale un saludo A todos los boricos Que te ven ahora Hola mis amores Les habla Angel Blue La princesa Y le mando un beso grandote Me gustaría saber Angel Blue La mega se pega ¿Qué te gustaría saber? Te gustaría No, muchísimas cosas Pero ahora Vamos a hablar de trabajo ahora Oye, ahora habla de trabajo Ramundo, coja para allá Escúchame No me presione Que yo soy un hombre débil Sí Tagago hoy, Mara Me gusta Guau, pero qué ojos Los ojos tienen bellos Atención a la orden No son míos ¿No son tuyos? No Ah, pues tú me los puedes prestar Para salir esta noche Los ojos Dime una cosa Tantos talentos Que ya tú conoces El talento dominicano Urbano ¿Te gustaría ¿Te interesa hacer algún featuring Con alguno de los dominicanos? Claro Me encantaría hacer una bachata Con Romeo Santos O Prince Bro Ah, no me digas Me encanta la bachata Y tú conoces Chicho Severino Es bueno Ella quiere con Romeo Chicho A bailar con Chicho Una foto de Chicho ahí Chicho A bailar con Chicho Ay, mi madre Espérate Que tengo 55 Ya me lo paso Cuidado, cuidado Mira, saludos al DJ El hijo de Julio El DJ, mi hermano El mejor Felicidades De Julio Promotor de promotores Mi hermano Bendiciones Te quiero Y yo a ti Amén Hablamos ahorita Atención menor Nos fuimos ahora Con el próximo tema De Angel Blue Ella es una salvaje Salvaje Y peligrosa La princesa Ella se mueve como un animal Su movimiento Su movimiento sobre la natural Todo voltean pa' verla bailar Todo voltean pa' verla rumbear Con su belleza salvaje Y su ser animal Ella domina la noche Ella la dueña el lugar Ella es salvaje 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 Y le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta el baile Salvaje Salvaje I'm so savage Ella atraviesa como un animal Con tu cadera te va a hipnotizar Sus movimientos te ponen un trance Con su sonrisa te invita a ser Ella domina la noche Ella es la dueña el lugar Salvaje 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 Y le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta el baile Salvaje 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 She's a savage No, she ain't average She don't need a prince She got her own carriage Put your hands on her hips She'll put you in a trance Don't look her in the eye You'll never have the chance When she walk into the room It's on fire Her hips gonna make you go higher What the hell you gonna say Salvaje 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 And she just kind of love And she really likes, le gusta, le gusta, le gusta el baile Salvaje Salvaje Elle Angelblue El talentazo de la majandeja paisa de Colombia Felipito de espalda se pone de frente Una estrella, Angel Blue en Bebeto TV Gracias Angel, besito para ti Dale pa' allá William, suéltala Joaquín Aquí está Carlenis, báilalo Carlenis Ahí está la madre de Angel Blue, Felipito Dame la madre con la niña atendiendo a su hija Ahí está la mamacita, abre un chifo Felipito Ahí está la mamacita, sí hombre Daniel Blue, dale pa' acá hombre Daniel Richard, despierta América mi hermano Dale pa' allá Dale pa' allá Dale ahí Luisito, tranquilo Luisito, tranquilo Luisito No te desesperes Luisito, tranquilo mi hermano Raimundo Ortiz, que pasa ahora Raimundo Bueno Bebeto, este es el momento de disfrutar Del musicón El musicón de la semana Dale pa' allá Vámonos Dale Felipito Ven pa' acá Angel Blue Ven pa' acá Angel Blue Que venga pa' acá la madre de Angel Blue Venga acá, la madre Dale Dale, vámonos El musicón de la semana El musicón de la semana El musicón de la semana Ay, dame a Angel, hombre Sube, hombre Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Dale pa' allá Me quedo con la hija Me quedo con la hija